Bienvenidos al Parque Tecnológico Activo, un proyecto industrial y sostenible. Te invito a conocerlo. La evolución de Activo ha sido muy grande. Desde hace 42 años hasta hoy, hemos ido realizando productos específicos para la casa, para el home office, del home office para la oficina y de la oficina a todos los sectores en los que estamos. Estamos ahora mismo equipando aeropuertos, estamos equipando hospitales, librerías, auditorios, estamos realizando una serie de proyectos totalmente diversos. El parque es un lugar para trabajar, pero también para crecer. Como podéis ver, la estancia del mismo es una estancia amable para el trabajador. Tenemos la entrada de luz natural, tenemos comunicación, transparencia, naturaleza dentro y fuera de las instalaciones. Los polígonos industriales, las empresas, se ven como grandes consumidores de recursos y en nuestro caso es diferente. Nosotros aportamos al territorio y a la sociedad un bienestar en cuanto al trabajo. También una sostenibilidad y una naturaleza, una arquitectura, un diseño. Hoy tenemos el placer de tener a Gary Thomas entre nosotros en nuestras instalaciones del Parque Tecnológico Activo. What's unique about what Actiu has created in this project is that it combines sustainable measures and sustainable design for an office, logistics center, as well as manufacturing. The fact that it is internationally recognized, though, is that something that some of the practices that we would create for the Actiu project at Actiu would be one of the first projects in Spain to become certified, particularly gold certified, using the rating system. Actiu. Actiu.